¡Mira mi cara! ¡Bien sudado, güey! Igual mi caballada, mi caballada, güey. ¿Pol, qué? ¿Qué te pasó? Tengo ganas de vomitar, güey. ¿De qué? Está bien fuerte el sol también, güey. Que está muy fuerte ahorita, eh. Escucho, me mentiste. Dijiste. Es pura sombra, Nagadin. ¡Es sombra! ¡Mira, mira cuántas sombritas hay! ¡Es sombra, ay! ¡Ah! ¡Parta sombra! ¡Hola, qué tal amigos! Estamos con hoy en un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuate. Negadincha. Ah, no. Dosmetrincha que tiene un nuevo video en el canal. Así es, Wichincha que tiene, estamos en uno. ¿Cómo dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Ah, güey! ¿Estoy de dónde? Negadincha que tiene... Wichincha que tiene... Otra vez. Wichincha que tiene, estamos en un nuevo video para el canal de Somos Cacahuates. ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Te improvisa, chavo! Me muestra a la gente que después sabes improvisar. Y hoy le va a ver... ¿Cómo es? Y hoy le vamos a hacer... Una gran sorpresa al Negadin Chaquetin, Wichin, Chaquetin. Así que, amigos, sí, así es, tenemos un nuevo video. La primera bicicleta del Negadin Chaquetin. Le voy a obsequiar una bici. Pues, amigos, como saben, los Metrin, yo, Jorgeis, Chacorta, Gato. Nos salimos a rodar cada miércoles y viernes en un grupo que tenemos que seamos. Y si movilízate. Y, pues, ahí los que quieran llegar, amigos, se pone muy chingón. En la noche en Cañahueca a las 8. A las 8.40 salimos. A las 8.40 salimos. A rodar y ya regresamos un poco de madrugada. Pero se pone muy chingón, así que se los recomiendo. Pero la intención de este es al Negadin impulsar un poco más a hacer ejercicio. Porque, pues, veo que juega muchos videojuegos. Este, pues, tiene su moto. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. A que haga un poco de ejercicio, ¿sí o no? Un ejercicio, pinche bordo. Vamos a hacer que haga un poco de ejercicio. Yo le voy a obsequiar esta bici de todo corazón al Negadin Chaquetin. Bésame, cabrón. Bésame, hombre hermoso. Fue la primera bici que compré. Entonces, ahorita ya tengo otra. Se me ocurrió la idea una vez. Digo, se lo regalo al Negadin y, pues, así. Está más activo. Deja un poco la moto. Contamina menos. Ojalá le dé alegría de ver la bici y que también se anime, pues, a rodar con la roda. A rodar y no la deje ahí guardada nada más, güey. No va a servir nada. Pero ojalá al Negadin le ponga muchas ganas a esto que voy a hacer. Para que empiece a hacer ejercicio. Para que estés más activo. Y, pues, Dosmetrin. Sin más que decir. ¡Comenzamos! Bueno, amigos. Estamos a punto de irnos con el Dosmetrin. Pues le voy a mostrar la bici que tengo. Y le mostraré a continuación también la que le vamos a regalar al Negadin Chaquetin. No mames, güey. Se ve rayado el puto Negadin. Esa quiero yo, güey. Porque yo, pues, ruedo y todo ese pedo. Pues yo sí la uso, güey. Lo sé. Pero vamos a darle la oportunidad al Negadin, pues, de que se luzca y que, pues, se empiece, este, a rodar y empiece a hacer un poco más de ejercicio. Pues vamos a ver si el Chaquetin agarra el patín. Ah, güey, güey. Vamos eso, mira. Tú ya lo das a mí y la mía se la vamos a regalar. Puede ser, puede ser. Y ya quedamos contentos todos. Vamos a encargar otra, vamos a encargar otra. Pero vamos a ver primero al Negadin Chaquetin. Bueno, amigos. Les presento. Esta es la bici que actualmente yo tengo. Con la que salgo a rodar. Ahí está. Está muy chida, la verdad. Está muy rápida. Y, pues, Don Metrin, la que le voy a regalar al Negadin. Está bien pasada, güey. Está prácticamente nueva. Es esta. Se la voy a dar con sus luces. Para que, güey, pueda andar en las noches. Con su... Pues ahí está, amigo. Esa es la bici que le voy a regalar al Negadin Chaquetin. Pues, ojalá que le guste, Don Metrin. Es clarísimo, güey. Si no les gusta es porque está muy pendejo. Está bien chingona, güey. Y se siente. No, no pesa nada, eh. No pesa nada, güey. Está muy chida. Entonces, vamos a la casa del Negadin Chaquetin a darle esa sorpresa. Vámonos. Bueno, amigos. Ya nos dirigimos a la casa del Negadin Chaquetin. Y, pues, vamos a entrar por la parte trasera para darle la bici. Porque si entramos donde siempre. Pues, nos va a ver. Si o no. Dos metrinas lleva ya la bici. Cuesta. Cuesta manejar así, ¿verdad? No mames. Pero ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos, chavos. Ya falta un poco para darle la sorpresa al Negadin Chaquetin. Y, pues, a ver. A ver qué tal. Tu reacción. Si le gusta o no le gusta. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos al deporte. Hacer un poco de deporte es bueno. Yo siempre lo he dicho. Ser más ecológico. Invierte en el deporte y, pues, ahorrarás en un futuro muchos fármacos. Bueno, amigos. Ahora vamos a marcarle al Negadin Chaquetin para darle su sorpresa. Canaín. Contesa, chaparro. Debe estar jugando, güey. Echando Fortnite. Esa, esa. Bueno, bueno. Negadin. ¿Qué? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué? No puedo preguntar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Si ya desayunaste? ¿Ya comiste? A ver, a ver, a ver. ¿Se te hace raro que te marque? Espera. No, mántame. Ey, mántame, güey. Te voy a llamar. Te voy a llamar. No, güey. No, güey. Estoy echando una partiduca de esto. ¿De qué? Ese, güey. Puro jugando, ah. Sí, es que está bien chido el G5, güey. Ajá. ¿Te gustan las sorpresas o no? A ver, dime quién le va a gustar las sorpresas. Pero las sorpresas de verdaderas están chidas. Pues sí, güey. No mames. Ey, no, te tengo una sorpresa. Mira, estoy aquí con el dosmetrín atrás de tu casa, güey. Hola, bebé. ¿Ya viste? Yo nunca vengo temprano a tu casa, lo sabes. Ven ahorita mismo, ven atrás de la canchita. Te tenemos una sorpresa. ¿Pero qué sorpresa? ¿Va a tardar la sorpresa? Mmm, tamás. Que te valga verga, chamaco. Ven y ya, mierda. Vente. Voy a apagar mi computadora. Sale, sale, güey. Dos minutos. Sopa, ahí te llego. Total. Lo que cuesta convencerlo al Negad, güey. Sí. Entonces, amigos, ya estamos a punto de que venga el Negadín chiquitín. Y a ver qué tal. Y a ver con qué ganas camina, güey. ¿Ah? Con qué ganas camina de mierda. ¿Qué tal ha echado sus partidas de Fortnite? Ah, güey. Es chido. No, güey, da mal los Gears. ¿Eh? ¿Y qué tal las partidas de Gears? Están chidas, güey. ¿A quién no le gusta el Gears ahí a los chavos? ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿No puedo grabar hoy? ¿O qué día te toca grabar a ti, güey? Hoy no es día de grabar, hoy es día de estar así en tu casa, mira, güey. Dominguito. Dominguito, jugando videojuegos. Tomando un refresquito. Una cervecita. No, cervecita. Espera, tengo una gran sorpresa, mira. No va a haber cervezas. No va a haber hoy descanso. No va a haber hoy videojuegos. Ah, es así que chiste, mira. No va a haber nada de esas tres cosas el día de hoy. Esa es la que más me gusta. Y no va a haber ni una. Mira, te tengo un gran regalo, Negadón. Negadín, chiquitín, ha llegado el momento. ¿Esto? ¿Esto para qué me lo vas a regalar si ves cuando yo quiero, güey? No. Te voy a obsequiar algo, Negadín, para que hagas un poco más de deporte. Para que dejes un poco la motocicleta. Y, pues, tu regalo es una bicicleta, Negadín, chiquitín. Ven a verlo. Están mentiradas, me estás cotarreando. No, en serio, es tuya. Te la voy a regalar, Negadón. Mira, para que hagas un poco más de deporte. Pues, yo voy a comprar aquella, güey. No doy aquí, güey. Mira. Si da. Aloma, güey. Es una, si da, si da. Qué pedo, güey. No, güey, está bien. De corazón te la regalo, güey. No, qué neta, güey, de pedo, mira, güey. No pesa nada, güey. No pesa, güey, de aluminio. Está bien verlo. Te la regalo, Negadín, neta, de corazón, güey. ¿Esta, güey? Sí, güey, es tuya, güey. Muchas gracias, güey. Sí, güey. Está nueva esta bicicleta, güey. Está nueva, está completa. Yo, pues, tú sabes que cuido mucho mis cosas y, pues, te la regalo, güey, de corazón. No. Para que hagas un poco más de ejercicio. Ya deje la motocicleta. Para que dejes la motocicleta. No digo que la dejes por completo, pero, pues, sí. Un ejemplo, hacer mandados o si quieres ir a recorrer un rato con nosotros, pues, igual, ¿no? Muchas gracias. Está bien chida, güey. Está bien chingona, güey. Y, güey, me gustó que no pesa nada. Así sí creo que lo voy a aguantar, güey. No, no, verga, güey. Y corre de a madre, güey. Las dos se van chingas, güey. Es que yo no, ya tiene rato que no ando en bicicleta, güey. He manejado las bicicletas de ustedes, pero nada más para ser mandaditos. Pero está muy chida esta pinche bicicleta, güey. Muchísimas gracias, Nadeta, güey. Está bien perra, güey. Ahí está, amigos. Su bici, el negadín, su perra. Pero antes que te la lleves, negadín, antes que te la lleves, hay una condición. Te había dicho que hoy no va a haber cerveza, no va a haber tele, ni videojuegos, ni nada. Pero la condición es dar una pequeña rodada ahorita mismo. Ahorita, güey. Ahorita. Mira, güey. El solazo, güey. No importa. Vamos a ir para que la pruebes. Porque... Una pinche chela, güey. Una chela con este sol, güey. Terminando de rodar, me echa mi chela, güey. Dale, dale. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Que quieras, lo que quieras. Pero es mi condición que la pruebes ahora mismo, que vayamos a rodar. Y te voy a llevar a un lugar muy bonito, pues... Ya, ya. Creo que lo conoces, pero vamos a ir ahí. Entonces... Tú nada más, déjate llevar. Una cosa, una cosa, güey. Ya tiene rato que yo no hago nada de deporte. Ya tiene rato que no hago nada, literalmente, güey. Pero hoy es el caso, Noyadín. Tienes una bici. Tienes una muy buena bici. Entonces te va a hacer... Te va a hacer el paro. Y te vas a cansar con esa... No, güey. No, güey. ¿Qué puta hice aquí? Sale, entonces... Vete a cambiar, vete a poner cómodo y nos vamos ahorita. Bueno, amigos. Y alguien más que se va a unir a esta rodada de especial para el Noyadín Chequetín es el... Mol, 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 mol. El dúo... Oh, mira. ¿Qué? 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 Yo te conozco en la cigüillo, güey. Ajá. Siento que me vas a dar una chinga, güey. Siento. Eres mi amigo, cabrón. Pero eres puto. A un cerro, vamos a ir, güey. A un pinche cerro. Vamos, ahí. ¿Qué traes ahí? Mira, papá. Traigo otra sudadera y dos litros de agua. A la verga. Mol, ¿qué onda? Claro, güey. Al más verga le hablaron para que... Bueno, amigos, ya estamos a punto de ir. Nadie te mira el Noyadín. Ah, bien deportivo. Este es el Don Neytrin. Quien lo viera así. Quien lo viera. Quien lo viera. A las 2 de la tarde a la hora del sol, Noyadín. Está bien fuerte el sol. Vámonos. Vámonos. Bueno. Una de las primeras subidas que haré que haga el Noyadín. Será esta. La verdad que está un poquito, eh. Complicada. Ahí viene ya el Noyadín Chaquetín. Con el Mol, el Dosmetrin. Ya se van acercando, eh. Vienen muy, muy lentos. Pero ahí va, ahí va. ¡Vamos, Noyadín! ¡Métele! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dos metros! Meadín Chaquetín. La primer pendiente. ¿Qué tal lo sentiste? ¿La primera? ¿Van a haber más? ¡Poquito, poquito! ¡Mientas! 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡Estoy agitada! ¡Estoy agitada! ¡Sudando! ¡Mi pierna me duele! ¡Ya viste! ¡Aquí siento dolorcito! ¡Mira el Mol también! ¡Estoy muriendo! Bueno amigos. Vamos con otra subida. Una pequeña subida para el Galín Chaquetín. La segunda. Pues vamos a ver qué tal lo hace. Ahora sí. Ahí viene Dos Metrín. Fíjense la distancia, eh. Buena distancia, eh. Ahí viene. Ahí viene con todo. Dos Metrín. Punteando. Pero ahí viene eso. Mira. Dos Metrín. Ahí viene el Negadín. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vamos Dos Metrín. ¡Eso! ¡Vamos Negado! ¡Métele más! ¡Métele! ¡Métele! ¡Eso! ¡Venme mi moto! ¡Ja ja ja! ¡Bueno amigos ya! Falta. Esta es la última. Pendiente. ¡Chíquense nada más! ¡Uff! Todo lo que hay que subir, eh. Todo esto. Negadín. Negadín. Ya vas acabado, wey. Mira mi cara, wey. Bien sudado, wey. Igual mi caballada, mi caballada. ¿Qué? Paul. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Me mané a vomitar, wey. ¿De qué? Está bien fuerte el sol también, wey. Está muy fuerte ahorita, eh. Me mentiste. Dijiste. Es pura sombra, Negadín. ¡Es sombra! Mira, mira cuántas sombritas hay. Puchito de sombra, ay. ¿Va? ¿Va? Parta sombra. No mames. Es sombra. Todo lo que recorremos ahorita. Es un pedazo. Miren, amigos. Encontramos unos monos, eh. Y chiquense. Ahí están, ahí están, miren. Qué chingón, eh. Se aviéntale, vale. Miren, amigos. Qué chido. Ahí va, ahí va. Como ven, ahí viene el negadín. Ya no aguantó y se bajó el chaquetín. Dos metros. Ahí está. Está muy chido. Está dura, eh. Y falta, wey. Falta un gran tramo, eh. Falta, wey. Uh. Ahí que sí está dura. ¡Vamos, Negadín! ¡Vamos! Ya una mano, eh. ¡Vamos, chaparro! ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Cansado, wey. Espero que la gente vea que no me rajo, mira. ¿Mol? 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 Una palabra, a ver qué quieres decir. No puedo, wey. ¿Ah? Ya no puedo. Habla más, pues. Ya no puedo, wey. ¿Qué se siente? ¿Rodar? ¿Qué se siente hacer ejercicio? Siente chido, pero bien cansado, wey. ¿Y qué más? Ya hay que ver las nalgas. ¿Y qué otro? Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya falta poco, mol. ¡Vamos! Nada para que se den un quemón todo esto, fue, eh. Y los chavos están hasta allá, descansando. Y eso me da muchísima pena, cabrón. Que se te quite ya lo puto. No mames, wey. Se desbajó la presión, pero sí está fuerte, donme. Está bien empinadita esa madre, wey. Sí cuesta, wey. Ya falta. Está chida, wey. Está tranquila, wey. Siente bien tensa las piernas, wey. Tensa las piernas, wey. Las nalgas, todo. ¡Vamos, negado! Sabemos que el megadincha que tiene está intentando subirlo. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Échale! ¡No pares, wey! ¡No pares! ¡No pares, wey! ¡No pares, wey! ¡No pares, wey! ¡No pares, wey! Alcanzaron como media hora ahí, wey. ¡No, wey! ¡No mames! Vamos a ver como cinco minutos, tiento. ¿Cómo, lo ves dos, wey? Sí, veanle como diez minutos ahí para sentados, wey. ¡Ah, aquí está rico, wey! ¡Uh! Ya la última, wey! Esta fue la cuarta pendiente, wey. ¡No, man. ¿Cuántas son, wey? explícame baboso puñetero yo creo que hubo una malo yo creo venga vamos vamos amigos hemos llegado al punto hemos llegado amigos miren chequese nada más lo chingón ahí viene el mall vamos si ha recontado hoy si ha recontado vamos no pare no bajemos vamos con todo eso lo último vamos vamos a bajar vamos vamos eso ahora si ya puedes descansar wey ya te lo ganaste te ganaste esta bici mira no es tuya es una broma wey para el canal wey en ese momento zel sintió el verdadero terror es una broma no wey es una broma wey esta nueva esta nueva pe wey como cree que lo voy a regalar tu crees que todos regalan esta vida nos meten completo wey eso un aplauso un aplauso pues chavos aplausos aplausos para el negatín siempre los moles somos los ultimos bueno negatín mi respeto wey gracias wey la bici a huevo lo lograste wey wey espero que que le saques provecho wey no tanto en moto y va que la pinche bici queda ahí derrumbada wey no no ya que andes en bici usa la moto digamos si vas al centro o algo pero hasta eso si puedes usar la bici úsala en todo momento te da mucha condición física mejoras tu salud y pues negatín que te puedo decir es de todo corazón esta bici me siento cansado pero como que neutraliza el cuerpo bien chido wey asi hemos llegado al final amigos de este bonito video asi que si te gusto no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo y amigos que estoy subiendo aquí en Somos Cacahuate es todo por amigos yo soy Winguicho del negatín chaquetín yo soy el poderosísimo musulman el moho, el moho, el moho, el moho adiós